Música Yo sé que estás enojada porque te robé un besito Si te ves de descuidada es porque veo que a las buenas no te beso mi amorcito Si te enojaste es mi negra porque te robé un besito No sabes de cosa buena pues un beso en la boquita es algo muy sabrosito Te suplico que seas compasiva y me quieras como yo te quiero Porque vas a acabar con mi vida si me sigues negando tus besos Porque vas a acabar con mi vida si me sigues negando tus besos Música Yo no sé lo que me has dado que estoy botado contigo Y si un beso te he robado es porque lo necesito para sentir un alivio Si tú dices que hice mal porque besé tu boquita Me tendrás que perdonar las cosas no son del dueño son del que las necesita Si así como te robe un besito me pudiera robar tu cariño También me lo robara amorcito que este robo no tendría castigo También me lo robara amorcito que este robo no tendría castigo También me lo robara amorcito que este robo no tendría castigo Que te lo robara amorcito que este robo no tendría castigo Gracias.